Ahí tenemos nuestra ampolleta infrarroja de rayos T Entonces, nosotros aquí tenemos toda la ampolleta con energía de ionización negativa Parece que ustedes pueden ver una especie de... De... Como les dice... Ya... Para el tratamiento de cáncer de pulmón y otros cánceres, estomacal, que se... Con nuestro... Cargador de baterías de hidrógeno ya Con esto cargamos nuestros pulmones, que son baterías de hidrógeno Y... Y nos calentamos los pies aquí Hacemos tierra Nos calentamos los pies Como dije, hemos cortado la semionda... Positiva Estamos ionizando con... Ionización negativa nuestros pies Y... Ahí se siente el calorcito rico Y se puede ver que... Que... Que se apaga... 50 veces por segundo la ampolleta Entonces... Digamos... Es el resultado de la... De la... Del corte que le hemos hecho con el diodo rectificado Así que tenemos un buen calentapatas Así que tenemos un buen calentapatas Y... Además... Estamos recibiendo... La energía ionización... Eléctrica negativa Y la de la tierra madre... Madre tierra... Este sería nuestro cajón... Como ya explique en el video anterior... Eh... La fase... Esta... En la parte de abajo del enchufe La hemos detectado con nuestro... Con nuestro... Atornillador probador... De fase... Hemos elegido el cable celeste... Y el cable celeste... Llega directo al diodo... Y el diodo... Llega a la parte central de la... De la ampolleta... El diodo está al revés... Del sentido convencional... Eh... De propósito... Para que podamos cortar... La semionda... Ya... Bien... Entonces... Ahí... Nos sanamos de los resfriados... De todos los... La... Los bloqueados... Pulmonares... Y... Regeneramos células... Este sería entonces... Nuestro... Cargador... Eléctrico de... Higienización negativa... De baterías de hidrógeno... Que son nuestros pulmonares... Por supuesto... Hemos tomado... El sustrato de agua... De mar... Correspondiente... A... Un tercio de agua de mar... Dos tercios de agua destilada... El agua... Es... Agua en botella de vidrio... Que tenemos que dejar... En la noche... En el jardín... Para que se pueda... Decantar el cloro... Luego... Se ocupa solamente... La parte de arriba... Del agua... De la botella... El último cuarto de agua... De nuestra botella... Decantadora... La tenemos que eliminar... Y... Tenemos que... Enjuagar la botella... Y nuevamente... Echarla... Del agua a la llave... Y poder... Llevarla de nuevo... En la noche... A decantar afuera... En el jardín... Entonces... Eso... Debemos aprender... Que... Nuestros pulmones... Son baterías de hidrógeno... Punto 2... Necesitan... Agua... Alcalina... Para eso... Un tercio de agua de mar... Dos tercios de agua... Reposada... Y... Eso es la... La solución que tenemos que tomar... Líquidad... Y después... Cargar nuestros... Pulmones... Con... Con... Electricidad... Así que... Así termina nuestro video...